Muy buenos a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este War Tales. Continuamos con la partida, vamos a seguir explorando esta región de Núder. Hoy me gustaría ir hacia el norte, vamos a pasar primero por la mansión del coronel de Teore, que ya tenemos la llave en principio para poder abrir lo que se esconde ahí, sea lo que sea, y después querría ir aquí a la antigua torre de vigilancia de Dorana, que es el refugio de los bandidos en principio, si no me equivoco ya hemos hecho las tres calaveras del mapa, por lo que no debería haber refuerzos en el combate, así que podríamos hacerlo ya. Y después pues seguiríamos explorando esta zona de aquí del norte, todo lo que podamos ver, y si nos da tiempo también me gustaría ir al clan de Nerplum para seguir con esta misión y ya después ir bajando por aquí, quizás intentar hacer la aldea maldita de Circe, que la otra vez no pudimos hacerla, ahora espero que sí, y ya de vuelta hacer también el boss, para luchar contra avión, pero bueno, obviamente todo eso no vamos a poder hacer en el día de hoy, pero bueno, es un poco la intención, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, pues nada, vamos a salir de aquí, y vamos a ir hacia las direcciones, para allá, ¿no? ¿Tenemos un pitón ahí? Sí, tenemos un pitón ahí. Un segundo, que esta gente puede tener cascos. No. Tengo algo que vender, pero no recuerdo si no estamos bien, ¿no? Sí. La escama de cerdo de rilo también la podría dejar quizás en la ciudad, pero bueno, vamos a llevarla encima, de momento estamos bien de peso. Cuidado que está ahí la horda zombie, ¿eh? Está ahí la horda zombie, tenemos que subir... ¿Cómo llego ahí? Espera, ah, es por aquí. Es recto si es aquí arriba, ¿no? Hay que tener cuidado con los mosquitos, con la horda zombie, ¿esto lo he visto ya? No sé si he llegado a ver todas estas cosas o no. Sí. Sí. Vale, vamos a ver aquí la mansión del coroner de Teore. Aquí teníamos, este nos decía algo, historiadora Edorana Meleance. ¿No es increíble que un crucifijo de 30 años entre dos poderosos reinos pueda desaparecer de la tierra en nuestros recuerdos apenas 50 años después? Bastante aleccionador, ¿verdad? Aquí tenemos el caño, me encanta lo de ver así las cosas, yo creo que es de las mejores cosas que ha metido en el juego, ¿eh? Vale, usamos la llave de oro, que ya la teníamos, y vamos a bajar a ver qué nos encontramos aquí. Un tío aquí metido. ¿Qué hace aquí un tío encerrado? Leer. Diario del coroner de Teore, año 937, los nuevos reclutas acaban de llegar de Artes, a jugar por la expresión de sus rostros, no están impresionados con nosotros. Desde que la peste diezmole tire, la moral de las tropas ha estado baja, los ataques de la resistencia de Luden se han intensificado, los mosquitos cardenales nos acosan sin cesar, e incluso los cerdodrilos se han vuelto más audaces y están atacando nuestras tropas. No soy tan fuerte como salía ser, y me temo que lo mismo puede decirse el general Edor, no tenemos más remedio que pedir una tregua. Ah, vale, esta es la tía de arriba, la historiadora Dorana Meleance, pensaba que había un tío aquí dentro. Fijaos en todo esto, manuscritos, mapas, y esto no es un plan que resume la sedia de Garusa, incluso en un informe firmado por el propio general Edor. Y ahora del Coner de Teor en 906, la conquista de Harak fue un juego de niños. Sus clanes repartidos por los pantanos ofrecieron poca resistencia en el campo de batalla, lo que apenas frenó el progreso de nuestra legión. Estoy casi abrogonzado de haber sido nombrado gobernador de Luvern, ya que salimos victoriosos, pero no por nuestra fuerza, sino por la debilidad de nuestro enemigo. Sin embargo, prometo ocupar este cargo con dignidad. Mi objetivo es llevar a esta atrachada región al era moderna, construyendo una aldea que rivalice con las otras tierras civilizadas. Creo que la llamaré Letire, pues no ha acabado muy bien Letire, ha acabado un poquito infectada. Un arma de asta. A ver, lentización, a esto es modo que lo vendré, ¿no? Alcance más uno, no me interesa, y correas de cuero tampoco me interesa. En principio estas cosas las iré dejando en la ciudad por si en algún momento quiero usarlas. Y vamos a abrir aquí con Raúl. Digo, perdón, con Dero. Raúl le habría dado un hachazo. Y mira, casi, casi, ¿eh? No, es más para acá, ¿no? Ahí. Aquí. El último. Me ha parecido que por aquí quizás, ¿no? Sí, aquí. Bueno, hemos roto un par de ganzúas. Tesoro del coronel de Teore. Muéstralo dónde está el tesoro del coronel. Ostras. A ver. Un mapa. Vale, hay... ¿Esto es agua? No, ¿qué es esto? ¿O es una montaña? No sé qué hay aquí. Aquí hay algo brillando. Al fondo se ve algo. Tía, ¿dónde es esto? No, esto no es agua. Esto es una montaña, ¿no? Es una zona montañosa, desde luego. Montañosa y con bosque. Y al fondo se ve una... algo. Una atalaya o algo así. De hecho, puede ser donde estamos nosotros ahora. O sea, lo que se vea, quiero decir. Vale, el otro se ha quedado dentro, ¿no? Bueno, espera. No ve nada más dentro, ¿verdad? ¿Había algo más? No. ¿Puede ser donde estamos nosotros? Porque es una especie... No, pero no es tan alto. A ver. Me ha parecido que era alto, ¿no? Sí, tiene como un torreón o algo. Tiene como un torreón. ¿Será, de hecho, esto? La antigua. Esto no sé si tiene torreón. Lo vamos a ver ahora porque vamos a ir para allá. Oye, quería ir también al campamento de los rastreadores. Está aquí. Vamos a ir para allá. Porque no sé si le han puesto recetas nuevas con el parche. Vamos a mirarlo rápidamente. Y hay que buscar entonces una especie de... como de... sitio como con una torre o algo para intentar localizar el tesoro, ¿no? Mira, caña motera. Ah, mira, aquí también tenéis madera. Perfecto. Lo vamos a ir cortando madera. Siempre que podamos, lo vamos a hacer. El pobre Raúl ahora está realmente ganando experiencia. Antes estaba un poco de broma. Estaba jugueteando con la madera. Vale, esto no nos dice nada. ¿Quién nos vendía cosas aquí? No me acuerdo. ¿Esto entonces? Pues sí, hay una receta nueva. Refuerzo fortalecido de la serpiente. Golpe crítico más... ¡Uh! Hostias, este no es malo, ¿eh? De hecho, sinceramente, me gusta este más que el que le tengo puesto a los... a esta gente. Les tengo puesto el refuerzo fortalecido... a todos el refuerzo fortalecido del ciervo. A los guerreros. Pero este es mejor. Es mucho mejor. ¿Cómo estamos de tema de robo? Voy a robarle. No sube mucho. Bueno, ha subido bastante. Nos ha salido la tirada mal. Pero bueno. Vamos a prenderlo. Oye, me ha gustado la serpiente, ¿eh? Mejor que el ciervo. Y tiene también una versión mejorada, entiendo. Cuando la prendamos, lo desbloquearemos aquí, ¿no? Supongo. Golpe crítico fuerza más dos. Creo que le voy a... A ver, no sé si cambiarle estos refuerzos a los que ya tenemos. De momento vamos bien. O a las malas hacer después el refuerzo superior. A ver, puedo hacer uno cuando estemos en la ciudad para ver si nos dan un refuerzo superior. A ver cómo es. Pero oye, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. El de aquí era golpe crítico y destreza. El colosal, claro. Y la rata, golpe crítico ocho y movimiento uno. Eje golpe crítico ocho. Ojo también con eso, ¿eh? Bueno, este puede ser mejor o lo mejor, ¿no? Pero bueno, esas serán cosas más adelante. Pero claro, es lo que digo. Ahora hay recetas en sitios en los que ya hemos estado. No sé si me dejaré algunas. Me da un poco de coraje también eso, ¿eh? Que cambien así las cosas. Y que no los avisen. Deberían decir dónde ponen las cosas. A ver, vamos a ir para la... No quiero prenderme con mosquitos, si puedo. Uy, casi paso por los otros mosquitos. ¿Para quién, no? Ya no tienen calaveras, sí. No tienen calaveras. Esto puede ser entonces lo que se esté viendo. Tiene una banderita. Déjame un momento que ve una cosa. No se ve bien. Tiene como dos... Es que no puedo hacer zoom aquí. A ver, bueno, puedo poner la lupa. Mira, puedo poner la lupa aquí. Se ven como... Una torre con dos cosas arriba. No, este no es. Tiene una banderita solo, ¿no? No es entonces este. Hay algo. Eso no lo he visto, ¿no? Eso de ahí no lo he visto. Eso va a ser la interrogación que estaba aquí. Pues no sé entonces... Es que esto no era. Bueno, a lo mejor por aquí algo más. No sé. Bueno, lo buscaremos. A ver qué es. Vamos a... A hacer el combate este, supongo, ¿no? La antigua torre de Virgen Cedorana. Emboscada. Esta tropa acaba de sufrir una emboscada por tus compañeros y tendrá ventaja en la lucha. Vale, tenemos emboscada directamente. Uf, hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Este combate no va a ser sencillo. Vamos allá. Me ha gustado lo de los refuerzos, ¿eh? Una pena también que le hayan cambiado justo cuando me he hecho todos los refuerzos que tenía para hacerme. Uy, también gente con casco. Este tiene... Aplico uno de veneno con otra unidad que inflige al año cuerpo a cuerpo a esta unidad. Vale. Empieza el cazador fúrduo. Hay un montón, ¿eh? Hostia, es que he fijado todos los que son... Ah, vale. De hecho, le estamos rodeando a todos. O sea, ellos están todos en el centro. Vale. Samuel Bono. Te voy a poner cerca de Milding y ahora veremos... veremos lo que hacemos. Golpe crítico de daño crítico aumenta en 20%. Esta va... Es un buen bufo, ¿eh? Es un muy buen bufo. A estos tres a lo mejor le puedo pegar... A estos tres, precisamente, con... Fiel. Ahí llega bien. Este cazador furtivo a lo mejor le puedo matar directamente con Haftor. Si lo encuentro. Incluso... No tiene mucha vida, ¿no? Bueno, sí, va a decir con un pícaro, pero un pícaro no creo que lo mate. ¿Dónde está, Haftor? Haftor, no te veo. A ver, un tío con una maza pequeña. ¿Dónde está? Céfalo... No lo encuentro. Voy a buscarlo así. Ah, aquí estaba. Vale, estabas aquí. Perdón. Te tenía delante y no te había visto. Vale, llegas a pegar a ese. Tú eres Luis. Vale. Raúl... También puedes meter un hachazo... ¿Dónde? Por aquí alguno de esta gente. Le puedes dar. Eh... Bucéfalo también te meterás por aquí. Tú puedes golpear aquí a lo mejor. Y Dero... Dero no va a poder hacer un pinchito muy bueno aquí, ¿eh? Le va a poder dar a dos, como mucho. Ah, y esto... Esto depende de la fuerza. Esto deberíamos pillarlo con alguien que tenga fuerza. Vamos entonces a poner mejor aquí a Bucéfalo... Bueno, espera. Así a Bucéfalo. Y Dero que venga primero y meta el flechazo aquí aunque sea, ¿no? Después que vaya él. Vale, algo así. No me convence mucho, ¿eh? Cómo está esto. Son muchos. Pero que... Ah, bueno, espérate que tengo aquí imagen detrás. Claro, Santito. Santito, quédate por aquí a lo mejor. Va a ser que tú no vas a tener mucho ángulo... Ah, mira, a todo le podrías dar. Vale, bien, bien. Entonces sí. Y Dassel acércate un poco también. Y Balzac, por supuesto. Balzac delante de Dassel. Eres el tanque. Venga, pues empezamos. Vamos a empezar con Uciel. Me gusta empezar con él. Aquí le pegamos a los tres, ¿no? Aquí. Una hostia. No lo ha matado por poco. Pero me puedo venir aquí... Tirar la ira. Y ahora, si tengo movimiento, sí. Mata a este, supongo. Venga. Vale, el siguiente es ese malhechor. Ese malhechor... Quizás con Raúl. No lo vamos a matar, ¿eh? Vamos a tirar esto. Vale, y vamos a abrirnos aquí. Bueno, lo podemos matar quizás con el otro ataque. Pero vamos a hacer el ataque a estos dos. Vale, buen daño que le hemos hecho a ese. Y... Lo que no uso nunca es la orden táctica esta, ¿eh? Uy, no lo matamos ni de broma. Bueno, 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 bueno. Espérate, espérate, espérate. Que las hostias esas críticas no lo había tenido en cuenta. Nos ha metido veneno. Eso es verdad. Pero... Joder. Raúl es que no se le puede subestimar, ¿eh? Toma, y te metí cargajero. Joder. Vaya. Qué brutito es. Matón. Este de aquí. Supongo que con Luis. Vale. Siguiente es ese. A ver, tengo que ir un poco peor, ¿eh? Balzac llega. No. Mira, podemos probar lo de Jesús. Podemos probar la habilidad nueva de Jesús. Vente aquí. Haz la inmotivación de las tropas primero. Y probamos una nueva habilidad. Muro de lanza. Ah, es muy pequeño, ¿eh? Muro de lanza es muy pequeño. Pero si me pongo por aquí entiendo que irán a por mí. Los dos estos, ¿no? Vamos a poner aquí el muro de lanza. A ver si este se acerca. Ahora me da más furia de contraataque. Toma. Lo hemos matado directamente. Hostias, qué bueno. Y además, este si se va a acercar, le paramos también el golpe. Vale, de hecho le toca el turno ahora. Vale, vamos entonces a jugar con Dero. ¿Con Dero o con...? Sí, con Dero primero, ¿no? Pero no quiero que tires la lanza, tú. Mata directamente a este. Y tanto. Y quítate de en medio. Vale, a ver si también viene a por él. Ah, no ha venido por él. Se ha puesto... Bueno, ha venido por la espalda. Ha sido inteligente. Aftor, dijimos que tú íbamos a ir a por este. ¡Oh, bueno! No me he fijado a quién iba. Ah, lo he hecho mal. No me he fijado a quién iba ahora. Bueno. Nos reventamos a ese. Quedan cinco suyos. Ah, este golpe a lo mejor me lo podría haber evitado. Me meten mucho veneno ahí, ¿eh? El siguiente es ese criminal. Pues ese criminal... Estás con bucéfalo. Tira la lanza esta... Aquí. Poco es mal daño, ¿eh? No es mal daño para nada. Y... No vas a llegar a daros los dos por muy poco. Y si me haces una carrera... Primero. Y ahora... Te posicionas... Eh, ¿por qué no me sale el... El área? Ahora. ¿Será que le voy a hacer más daño? Métele un... Madre mía, la hostia con el escudo también, ¿eh? Pero venga, lo matamos. Joder. El escudo me sorprende. Parece que no hace daño, pero sí que lo hace, ¿eh? Santito al final no ha llegado a pegar. Lo mata también, Mirding. No, no vais a huir. Si ya nos quedan turnos a nosotros solos. Eh, mira, vente aquí. Le puedes pegar a este por la espalda. Y lo remata, de hecho. El tema del crítico. Tenemos el crítico bastante subido, ¿eh? Bueno, aparte también tenemos por lo de la emboscada. Por eso también estamos haciendo tanto daño y tanto crítico en este combate. 189, ¿vale? Y queda solamente este que está aquí. ¿Quién nos quedaba? El Zack, Dacel y Samuel, ¿no? Vale. Vente aquí. Lo pillas. Lo que pasa es que no lo voy a poder coger por la espalda con... Con Dacel, lamentablemente. Mira, ahora ganamos uno de voluntad. De valentía. Por haberle cambiado... O sea, por haber especificado a ese personaje. Le doy el flechito aquí. Vale, turno nuevo. Bueno, con Luis se puede coger la espalda. Hostias. 395. Qué burrado los daños que hacemos a veces. Nivel... Ah, nivel 8 necesario. Guardia más 15, armadura, capacidad de carga 9. No, no me interesa. El casco, el casco del veneno. Cuando le peguen cuerpo a cuerpo. No me convence demasiado, en realidad. Casi que los que tenemos fabricados me gustan más, creo yo, ¿eh? ¿Alguien ha perdido armadura bastante? Si tú, venga, tú repara un poco. Y tú también repara un poco. Por lo demás, listo. Acabo de completar la misión. Uh, qué de cositas. Uy, hay un tío ahí y una jaula. Alguien en la jaula. Y más madera. Vale, vamos a... Primero cortamos madera. Ahora miramos qué más cositas hay. Mira, pues entonces aquí tenemos cuatro sitios para cortar madera, ¿eh? Uno es el campamento de saqueadores... Perdón, de rastradores que hemos estado antes. Otro aquí. Y otros dos en el otro campamento de saqueadores y la cosa que está al lado. También. Que no sé si es una especie como de sitio de oración o algo así, ¿no? ¿Vale? Herramientas, aceite de pescado, pescado seco y tejido de lana. ¿Esto se comercia aquí? No lo sé. Esto es robar. Lo otro no, pero esto sí. Supongo que porque está este tipo aquí. Ahora cuando... Uh, mira, una receta. Caja de afilar. Esta pequeña cajita contiene una arena muy fina mezclada con agua y se usa para afilar las hojas. Habilidad de caja de afilar. Daño de los ataques por la espalda aumenta en 5%. ¿Daño por la espalda aumenta en 5%? A ver. Luis, ¿tú qué tienes? El golpe crítico durante los ataques por la espalda es un 10. Es parecido. Y tú tenías un 15... No, no lo voy a usar. ¿Y esto? Ah, la colmena. Cierto, esto lo había leído también. La colmena es para poder... O sea, nos dan miel. Si no me equivoco. Vale, esto lo vamos a hacer ahora. Bien, bien, la colmena. Cierto, esto como digo también lo había visto en su día. No me acordaba que estaba aquí ahora mismo. Ayúdanos, por favor. Ellos volverán en cualquier momento. Os lo ruego. En nombre del gran ojo. Abrir esta jaula. Requiere llave adornada. Pero... ¿Y gastamos? ¿Por qué me pone... O nos da unas cadenas? Espera, espera, espera. Voy a volver con este de aquí. Agente del... Ah, que es un agente del mercado negro este. Vale, vale, vale. No me preocupo por los asuntos locales. Solo hago mi trabajo. Compro, vendo y sin hacer preguntas. ¿Qué es esto? Aguja. Tan fácil de esconder bajo la manga como de clavar entre las costillas de alguien. La habilidad de desgarro. El golpe crítico contra objetivos. Con armadura ligera. Aumento un 10%. No me interesa mucho. No me interesa demasiado, la verdad. Bueno, te puedo vender cosas, ¿no? Te puedo vender esto. Esto, esto. El gorro o el caja me lo voy a quedar. La receta la usaré ahora. Por lo demás ya está, vale. Vamos a liberarle, supongo, ¿no? No sé quiénes son y lo que tengo que hacer, pero lo hacemos. Venga. Tenemos una llave adornada, así que... ¿Quieres usar ayuda adornada, sí? Vale, son Andegia y... E inspeccionar, se llama el nombre del otro. Estaban planeando vendernos como esclavos. Esclavos. Y esos malditos clanes, esos rastradores embusteros que hicieron luchar contra tanta crueldad, no me dieron un dedo. Volvamos a reunirnos con nuestra gente en el serradero. Deben estar muy preocupados. Ah, ¿erán de la serradero? ¿De qué? ¿De Evertrus? Gracias, mercenario. Nunca olvidaremos lo que habéis hecho por nosotros. Estaréis siempre en nuestras plegarias. Bueno, no sé si me mereció la pena gastar una llave para eso, pero bueno, lo hemos hecho. Y esto me sigue poniendo a robar, ¿no? No me gusta que si está el tío este aquí sea a robar, porque este tío supone que lo hemos atraído nosotros, en cierto modo. Pero bueno. Vale. Vamos ahora... Sí, vamos a hacerlo de la colmena. Vamos a construir allá. A ver cómo funciona. Ah, un momento. No llegué a ver lo de los cascos con esta mujer. ¿Cómo lo hago? ¿Desmantelar? No. ¿Cómo hago lo de los cascos? Me falta una cuerda. Bueno. No hay problema. No hay problema si encuentro dónde están las cuerdas. Sí. Dame unas cuantas. Hacemos la colmena. Compañero asignado. Produce miel con plantas durante los descansos. Sí, produce miel. Eh... Requiere plantas. All al modem corfo. Nos han dado un logro. Upgrade. Vale, mejorar 10 cosas del campamento es el logro que nos han dado. Una colmenita. La pongo... Aquí en realidad no... Lo de la bebida no lo estoy haciendo. Voy a poner la colmena por aquí. Compañero asignado produce miel con plantas durante los descansos. Puedo poner cualquier planta. Porque... Ah, mira. ¿Tres de miel por tres plantas? ¿En serio? Hostia, esto está genial, ¿no? Lo que pasa es que no quiero gastar toda la consuelda. Divídemelo en... Treinta, por ejemplo. Eso es. Hostia, pues eso está genial. Vamos a poder hacer un montón de tortitas de manzana, ¿eh? Necesito una persona aquí. Samuel, tú ahora mismo estamos cogiendo conocimiento, pero tenemos bastantes conocimientos. Creo que te voy a poner ahí a ti, ¿eh? Porque el resto de la gente está haciendo cosas. O nos está dando valentía o está produciendo cosas y tú ahora mismo no. Así que tú nos vas a producir miel para hacer tortitas de manzana. Ahí. Vale. De momento, sí. Sí, porque Uciel lo pongo aquí al... Lo pongo aquí a... A vigilar por la noche cuando hace falta. Genial, pues tenemos ya para producir miel. Ah, bueno, eso. Quiero ver lo de... ¿Cómo se hace...? Dice aquí algo de cómo romper un casco. No. Tendría que haceros la herrería. No creo porque es un manitas. Habría que hacerlo aquí, ¿no? Dados, anzuelo experto, antorcha. Alforjas. Fabricar. No, desman... Pero, pero, ¿cómo se hace? No sé cómo se hace, ¿eh? Bueno, está dando botón derecho tampoco. Si alguien sabe cómo se hace con lo de los cascos, me lo puede comentar. No lo agradecería porque... Sinceramente no lo sé. Varios. Mano izquierda. A ver si es algo que no estoy viendo. Tipo de equipo. Beto. Multarrastreador. Dulces. Accesorio de mochila. No, no. No veo nada que sea aquí. Espera, tendría que desbloquearlo. A ver si... A ver si... A ver si tengo que desbloquearlo en manitas. Que eso no lo he mirado. Piedra de lastre. No, me falta el azotar solamente, pero... No veo... Lo dirá. Lo dirá a lo mejor si pongo el ratón encima de la... De la procesión. De la procesión. Los herreros de los materiales de reparación restan dos puntos. Puedes quitar los sellos de los cascos desmontándolos. Eso es lo que quiero hacer. O sea, quiero ver cómo y dónde se hace. ¿Será en la herrería entonces? Pero me parecería raro, ¿no? Porque esta nunca ha tenido que trabajar en la herrería. Siempre lo ha hecho en la mesa de aquí. No lo sé. Pero a lo mejor como son cosas de herrería. Como es un casco. A lo mejor necesito hacerlo allí. Ni idea. La cosa es que aquí no me deja hacerlo. O no veo cómo hacerlo, ¿eh? En la mesa de aquí del taller. No lo indica. No sé. Lo miraremos cuando lleguemos a la ciudad. A ver si hay. ¿Cómo estamos de cadáver? O sea, ¿está podrido? No. Está bien todavía. Nos faltan pocos cadáveres, ¿eh? Podríamos coger otro. Voy a mirar un momento de nuevo el mapa. Voy a ordenar esto por tipo. A ver. Podría ser eso si lo... A lo mejor lo otro que se ve es un árbol de atrás. Puede ser. Es que parecen... A lo mejor los segundos es un árbol. Y me está despistando. Porque de luego la... Esto sí que hay una cosa ahí elevada. Es que no lo sé. Se ve muy poco. Zona montañosa con árboles. Es que zona montañosa en realidad es todo. Bueno, aquí hay árboles. Aquí también. Aquí también. Pero aquí no creo que sea porque... Bueno, espérate. Aquí también hay un puesto de orano. A lo mejor es este. A lo mejor es este. El problema es que no me acuerdo cómo era... Cómo era esto por arriba. Si tenía almenas o algo así. Bueno. Sea como sea. Hemos terminado aquí. Vamos a ir ahora... ¿Al norte estamos yendo? Que no, quiero ir al norte. Quiero ver esa interrogación. ¿Cuánto nos queda por descubrir? Cuatro cosas todavía. Para aquí no es todo nunca. Granja abandonada. Vale, cáñamo como siempre. Uy, aquí hay algo para entrar. Un ganzúa. Me llevo el trigo. Y la madera. Me la llevo también. Uno de madera. Tampoco es quien vaya a hacer rico. Forzamos con ganzúa esto. Lo intentamos de nuevo. Siempre tres. Yo digo que eso... No me gusta, ¿eh? Que todas las cerraduras sean tres. Me parece... No sé. Mal. Ver un poco más de diversidad. Y poner también otras cerraduras más flojitas. No sé. Imagina por lo que digo. Porque esto está divertido cuando lo haces... Yo qué sé. Veinte veces, si quieres. Pero cuando ya llevas cincuenta o sesenta cerraduras de tres... Te hace un poco repetitivo, ¿eh? Uy, aquí hay gente. Maba. Odio Luder. Esta tierra está maldita. ¿Qué haces aquí dentro escondida? Posur. Uy, ven de cosas. Nosotros los contrabalistas somos los únicos que proporcionamos remedios contra la peste a la gente de Harak. Pensad que en la huelga se pregunta por qué nadie quiere delatarnos. Entrad. Este escondite ya no es seguro. Ahora que la guardia nos pisa los talones. Estoy buscando una forma de salir de Luder. Y mercenarios como vosotros sin duda nos facilitarán las cosas. Protegednos hasta que estemos a salvo. Y podréis quedarnos con la mitad de nuestros suministros. Pura para la peste y la historia del lobo y el salto. ¿Qué es eso de la historia del lobo y el salto? Espera, voy un momento a abandonar. Voy a guardar porque no sé qué nos van a pedir esta gente. Es que protegerlo contra la guardia tampoco me hace mucha gracia, ¿eh? No me quiero pelear con la guardia, pero... Vamos a aceptar. Otro hecho. Nos encontraremos fuera. Ah, vale. Tenemos que pelear entonces con la guardia. No me convence eso mucho, ¿eh? Pero bueno. Ya os tenemos, mercenarios. Es vuestro día de suerte. Estos contrabadistas tienen una recompensa por sus cabezas. No hay necesidad... Ya lo hemos contratado, ¿verdad, mercenarios? ¿Cómo? Habéis tenido cuidado de no decir por qué os buscaban, ¿verdad? Fijaos en ellos, mercenarios. No son más que especuladores que cobran una fortuna por la cura de la peste. No. Asalto nuestras tumbas, donde mueran los dioses. Y luego venden nuestras reliquias al mejor postor. ¿Reliquias? ¿Estos pequeños fragmentos de acilla cocida? Me sorprende que incluso podamos encontrar compradores para esa basura. Deberías estar agradeciéndonos. Estaban limpiando vuestras viejas ruinas, ¿vale? Esta gente estaban saqueando. En cierto modo, yo también les quiero saquear, ¿eh? Pero bueno. ¿Cómo os atrevéis, mercenarios? No podéis defender a bandidos que desprecian a nuestros dioses y nuestras reliquias. ¿Me dan la opción? Vale, me dan la opción. Creo que voy a atacar a los contrabrandistas, ¿eh? Porque además, lo que digo, yo quiero saquear la tumba. Ellos me están haciendo también mi... O sea, me la están quitando a mí. En cierto modo. Vamos a atacarles. Me voy a poner de parte de la guardia. Aunque no sé lo de la historia del lobo y demás, eso no sé lo que será. A lo mejor también no lo dan si los matamos, no lo sé. Contrabrandistas de Belérin. Después de recibir dos ataques de una misma unidad en un solo turno, las unidades consiguen furia. No es por turno. Y el daño infirido a los activos que están en combate se meten un 30%. Y las unidades se convierten... O sea, las que están en combate se convierten en prioritarias. Vale. Ah, que también hay aquí más. Son 12. Aquí hay un montón. Aquí sí puedo meter a... A Dero. Lo que pasa es que Dero no va a matar. Dero no va a matar ahí. A ver, un momento. Puedo poner a Dero aquí. Claro que me gustaría meter aquí el pinchito, pero... A ver, a lo mejor lo mata con el... A lo mejor lo mata con el golpe otro, eh. Vamos a poner también aquí que se coma daño. Y vamos a poner a... Quizás a Mirdin. También. Y Samuel. Para que tanqueen un poco. O bueno, deberíamos poner también a alguien aquí que haga daño en área, eh. De hecho deberíamos porque hay un montón aquí. De hecho, es que aquí hay seis. Aquí está en la mitad. Vamos a poner aquí a Ufiel, por ejemplo. También. Y este corredor... No sé si dejarlo aquí para que le peguen o... O meter aquí otro de los nuestros, eh. Porque aquí hay bastante gente. A ver, eh... Bucefa lo puede pegar aquí también en área. Raúl. Podría poner aquí a Raúl también. Para hacerle grito. Pero bueno, es que primero tengo que ir con... Primero con Dero. Capitán Bringorón se llama. Tiene que irse atrás porque no quiero que lo maten. Haftor. Haftor, ponte por aquí a lo mejor. Balzac. No sé dónde ponerte Balzac. Porque tú eres tanque. Quizás se va a poner a Raúl por aquí. Y cuando pueda, hago el grito. Santito. También se puede venir... Por aquí a lo mejor. Bueno, los corredores que me da igual. Que se pongan delante y le peguen a ellos, ¿no? Mejor. Vale. Pues empezamos. Vamos a intentar ver si con Dero podemos matar a ese. Va a ser chungo porque si no me va a atacar a mí, ¿eh? Hemos quitado muy poca vida. De hecho, no lo matamos ni de broma. Tico de 80. Este tiene... Ah, por esto. Lo tenía que haber leído antes. Los ataques... Mierda. Vamos a hacer aquí una carrera. Para que no nos pegadero. A usted tampoco me interesa que le pegue. Pero bueno. Ahora podría... Podría zafarme si me hace falta. Este malhechor le toca el turno ahora. Vamos a ir, por ejemplo, con Bucéfalo. Aunque un grito para estos tres que no hace falta realmente. Este combate va a ser chungo, ¿eh? Va a ser chungo. Tampoco ha pegado mucho, ¿no? Vale, le toca ahora... Este es el nuestro, sí. En ese caso vamos a ir con Uciel. Bueno, no. Vamos a ir con... Con Raúl. Vamos a tirar aquí el grito. Y no puedo... Bueno, sí puedo pasar. Con la carrera. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Me estoy acabando los... Todos los puntos de valentía. Vente aquí directamente. Creo que el pegue es a dos solo. Muy buena. De hecho, mira. Si pueden matar a este, nos ahorramos también la carrera quizás de Uciel. Bueno, la pregunta no es si pueden matar. Es cuando mates, mejor dicho, ¿no? Cuando mates a ese nos ahorramos la carrera de Uciel. ¿Puede pasar, sí? Vale. Ah, mira. Le toca después también a otro de nosotros. Voy a seguir entonces por este lado. Uciel, tú ahora. Vente aquí. Vale, va a matar a uno solo, ¿no? Bueno, no sé. A ver, quizás también a este... No creo. No creo que lo mate, ¿no? Ah, pues sí. Vale. No llegamos. Bueno, pasa turno. Puedes ir con... Con Mirdiglomato, ¿no? Toma, ¿le ha lanzado la maza o qué? Marcado para la muerte. Toma. Hostias. Este es bueno, ¿eh? Este es bueno. Me ha pegado dos buenas hostias. ¿Le ha lanzado esto o qué? En fin, cada vez que esta unidad es atacada por un animal, el daño aumenta. Ah, vale. Es para el daño de animales. Le toca a este cazador furtivo ahora. Aftor, ¿tú a quién vas a pegar? Santito primero mejor, ¿no? Pero no llega a pegar a ese. Bueno, pero le puedes dar a estos dos, por ejemplo. Para ir quitando gente del medio. No, no puedo llegar. No me digas que no llegas. Aquí sí. Buena. Aftor, tú ahora vas a matar a ese directamente. No llegas tampoco. Otra carrera. Estamos gastando aquí un montón de puntos en carrera, pero bueno. Hay que ir matando. Incluso mata al otro también. Toma ya. Ese no ha sido el golpe normal, ¿eh? Ese no ha sido el crítico asegurado. Ese ha salido un crítico porque sí. Le toca a ese matón que ya está cuerpo a cuerpo. Y después al... Vale, capitán es nuestro. Mirdin, vente tú si... No llegas tampoco. Vale. Lo mato entonces con Samuel directamente. Quedan dos. Que están los dos por este lado. De hecho están los dos en combate, ¿vale? Tú puedes... No pie en la espalda. Bueno, pégale un casas sin la espalda. Por ahí. No se ha sido por la espalda porque ha hecho un buen daño, ¿eh? Y nos queda este... ¿Quién nos queda a nosotros? Luis también está. Pero Luis no llega. Pégale tú si quieres también balzaco, que no lo vas a hacer mucho. Bueno, no está mal 54. Y ahora contigo lo matamos, ¿no? Llegamos a pegar desde aquí. Sí. Motiva también aquí a todo el mundo. Por motivar, ahora que vamos a matar justo. Vale. Nos han dado cuchillero que hizo Fantamba envenenado. No, no me interesa. Vale. ¿Alguien que reparar armadura? Nos han dado a alguien, ¿no? A... A Uciel. Pero no es mucho el mundo lo que ha perdido. Continuamos. Ha sido una pelea impresionante. Estamos contentos de estar de estos contrabandistas. Buen trabajo eliminando ese grupo. Aquí está vuestra recompensa. Ah, pero no nos ha dado lo otro. Sea lo que sea lo del libro. No sé, a lo mejor una baratija para vender o algo, ¿no? ¿Puedo ir aquí ahora? No hay nada. Vale, vamos a seguir explorando esta zona, aunque no se ve muchas más cosas por aquí, ¿eh? A ver. No, no, no. Mosquitos no. Aquí se acaba el terreno, ¿eh? Ah, no. Pues que aquí te voy a ir algo más. Pues quería... Ah, pues todo el amor sí que era agua lo que he encontrado. No lo sé. La cosa es que teníamos a lo lejos un edificio que tenemos que buscar también. Ya somos nivel máximo de... Me parece de pescador, ¿eh? Sí, ya nos unimos más. Somos el máximo ya. Bueno, cogemos algo de comida, que siempre viene bien. Tenemos para 33 días de comida, ¿eh? Siempre me paso con la comida, gente. Pero es que, no sé, me gusta ir cogiendo cosas a medida que vamos pudiendo. Y sobre todo comprar o hacer los alimentos que me interesan. Los de la tortita de manzana y el... Y lo que hacemos aquí también con el queso y el venado. Es que era de Murguén. Dañamos primero. ¿Puedo también pescar? Pues mira, voy a seguir pescando ya que lo acabo de hacer. Un poquito más. Los sitios de pesca son muy juntos. También me viene bien para farmear pesca si nos hiciera falta. Pero claro, ya no. ¿Última? Hay una tía trazando algo, ¿no? Preset. Murguén estaba tan apegado a Grit por mí. Le capturé para hacerle compañía mientras yo estaba fuera. Mi hija y yo nos distanciamos durante los años que pasé peleando en la arena para mantener mi título. Ni siquiera estuve ahí cuando... Para ello cuando Grit murió. Mi vida como campeón ha terminado. Si queréis aprender mis técnicas secretas estaré encantando... ¡Uy! Esto no me va a enseñar algo. Por lo de la arena. Me encantado de enseñaroslas. Pero con una condición. Debéis convertiros en campeones de la arena. Efectivamente, ya lo somos. Para demostrar que estéis preparados por un entrenamiento tan riguroso. Ya lo somos. ¿Lo habéis conseguido? Espero que no haya ganado solo porque el nuevo campeón fuese demasiado débil. No, no fue fácil, ¿eh? Pero bueno, aquí tenemos vuestra recompensa. Todo lo que he aprendido durante los años que pasé lejos de mi familia. ¿Aprender la especialización? ¡Uh! ¡Tirador! ¡Dámela! Eso obviamente va a ser para el arquero. A ver. Pero... Justo... Lo hemos especializado... Bueno, a Dero no lo he especializado. Tirador. Disparo dirigido. Y es que 64 daños al objetivo. El daño aumenta un 5% por cada metro de distancia entre el objetivo y esta unidad. ¿Y esto cuánto mete? ¡Uh! ¡Vale 2! ¡Vale 2! ¡Hombre! Supongo que si estamos muy lejos... Bueno, los máximos son 8 metros. Estos son 9. Tiene hasta menos distancia. No me gusta, ¿eh? Es muy caro. Tiene menos distancia. Puede llegar a hacer más daño. Seguramente. Pero es muy caro. Y aparte esto ralentiza también. Me quedo con lo que tengo. A ver lo siguiente. Si esta unidad termina su turno mientras no está combatiendo, gana desviación. Eso no es malo. Pero bueno, vulnerabilidad y furia también me gusta. ¿Y esto de aquí? Presa fácil. Daño aumenta un 15% contra adjetivos que no estén adyacentes a ninguna otra unidad. Hostias, eso es bueno, ¿eh? Bueno, esto le da rabia también que se va acumulando en el combate. Hostias, son buenas las dos, ¿eh? Lo que pasa es que esta no la tengo mejorada. Esta a lo mejor si la mejorásemos sería mejor todavía. A ver, normalmente suelo atacar a gente que está aislada. Pero es verdad, a lo mejor que contraboses o algo así no atacaría. Y esto sí que me daría bufos. No está mal, no está mal. Lo que no me ha gustado es la habilidad normal. Tirador, esto no me ha gustado mucho el disparo dirigido. Pero esto es aceptable. Y esto tampoco está mal. Vale. ¿Y tú qué? Murwen. Grit ha sido mi compañero y amigo desde que era una niña. Fue el mejor jabalí que jamás haya sido. Ah, es un jabalí. Me parece ser enterrado con nores. Vale, le damos consuelda y nos da 15 de... de influencia. Significa mucho para mí. Le habrían encantado estas flores. Creo que este funeral me ayudará a seguir adelante. Me siento lista para adoptar una mamacota. Encontradme un cerdodrilo y os daré algo especial para vuestros compañeros de cuatro patas. Plano collar infundido. Un cerdodrilo. Vale. Vamos a capturar un cerdodrilo. Si podemos. Ah, un momento. Estaba aquí. Está aquí el jabalí muerto. Me acabo de dar cuenta. Vale. Pues mira, tenemos entonces ya motivos para enfrentarnos. Mira, de hecho, ahí son cerdodrilos, ¿no? ¿Qué vamos por aquí? Sí. Vamos a intentar capturar uno. Ya hace tiempo que no capturo. A ver cómo era. Tenemos que dejarlos a poca vida. Cosa que nos puede costar. Cuidado con eso, ¿eh? Son doce. No son pocos, ¿eh? Cada vez que una unidad acaba de ser un lado de un enemigo, gana contraataque. Bueno, vamos primero a matar a todos los que podamos. Este va primero. Aquí puedo a lo mejor venir con Santito y matar a esos dos. Creo que no es un mal comienzo. El siguiente sería ese. Aquí puedo metir con Dero y meter un... No, Dero puede meter desde aquí quizás estos tres. De hecho, Dero, ¿dónde estás? Voy a irte ya colocando. Samuel no. Dero. Bueno, a ver. Aquí también puedes pegar a estos tres si quieres, ¿eh? También le haces un buen tiro ahí. Sí, yo creo que también le puedes dar a los tres, ¿no? Si te colocas por aquí... Bueno, creo que esto es más seguro. A estos tres sí que creo que le das prácticamente seguro. Vale. Vamos a intentar separar quizás a Bucefalo también y a Raúl. Para que puedan dar el grito. Raúl por aquí puede estar bien. Aquí puedo meter también a Uciel. Bueno, que se meten demasiada gente ahí de área, ¿eh? Uciel aquí también puede... Aquí, aquí... De hecho, está bien puesto, Uciel. Bien. Tú vente aquí. Das el... Yo que sé. Vente por aquí. Haftor. Haftor... Vente por este lado. A ver, con este puedo pegar aquí. Con Haftor pego ahí. Y Balzac se puede quedar con un cero de río también él, ¿no? Por ejemplo, Samuel. Vente con él. De hecho, Balzac y a lo mejor... Y tú puedes atacar a uno. Samuel ponte con... Sí, con... Mildin. Luis. Uciel aquí. Bucefalo. Hidero. Vale. Me parece bien. Empezamos. Tenemos que capturar, ¿eh? Mierda. Pensaba que no llegaba. Tengo muy poca valentía, ¿eh? Tengo muy poca valentía. Eh... Ah, ¿se lo iba a matar con Haftor? No me acuerdo. Bueno. Voy a ir aquí contigo. De hecho, este... Quizá lo deberíamos capturar, ¿eh? Porque no vamos a hacer... Tampoco daño con otra gente. A lo mejor. Me ha metido hemorragia. Eso duele. Vale. Vamos a intentar hacer el pinchito de oro aquí. ¿No llegas, de oro? Sí que llegas. Bueno. Alguno de estos también lo podría dejar para... Para intentar capturarlo, ¿eh? De hecho, este sería lo suyo. Ese sería lo suyo, en realidad. Vale. Ah, y he dejado libre a ese. Bueno. 37. También puedo capturar a ese, ¿eh? Este también es capturable. Toca el turno a ese otro. Al final, un fiel... Te has quedado aquí mal. Porque no vas a poder pegar a varios. Estos dos, lo que pasa es que lo que digo... Quiero capturarles. Pero bueno, puedo matar a estos dos. Y capturo a alguno de estos de aquí también, ¿no? Supongo que sí. Eh... Ya que le vas a pasar por... Ah, pero no vas a llegar. Va, mata a este, venga. Ya que le ha hecho un crítico. Lo matas. Ay, no, que no vas a poder dejar pasar sino a... A Dassel, ¿no? Lo que pasa es que el único que está en combate es este, realmente. Luis llega y intenta capturarlo. Espérate, aquí le ha tocado el turno. A ese. Este va a llegar a pegarle a... A Dero. Por aquí creo que no cabe, ¿no? No, a lo mejor viene por Uciel, supongo. No cabe, no cabe venir por Uciel. Bueno, si se pone cuerpo a cuerpo con Uciel, después con Dassel lo pueden detracacturar, ¿eh? Tampoco es mala idea esa. 90%. Claro, porque es verdad, habíamos pillado una cosa también. Habíamos pillado una cosa. En los caminos y eso, que hacía que capturársemos más fácilmente. Pobre Mirding lo está destrozando, ¿eh? Lo están destrozando ante todos. Vale, pues ya en realidad puedo... Ya tengo que matar, ya no me hace falta capturar a nadie más. Aftor. Cárgate a este que le toca el turno ahora. Y... Muévete. No, puedes pegar también a este. No lo han matado. Mátalo. Lo está matando sin valentía. Bueno, vamos a descansar en breve. Creo que estamos cansados ya. Le toca el turno a este, vale. Supongo que Raúl puede matar a ambos, ¿no? Me vale con que capture uno, en principio. Solamente me ha dicho que le lleven uno, ¿no? Uy, no lo ha matado. No he hecho el grito, por cierto, de Raúl. Ni de Bucéfalo, al final. Vale, quedan tres. Se toca el turno a este. Samuel no ha actuado. Vale, Samuel, tú puedes matar a ese, ¿no? ¿Cómo no? También tiene Bucéfalo. Bueno, con Bucéfalo ahora... Ahora puedo jugar con él, creo, todavía. Sí. Vente aquí, Bucéfalo, y matas a esos dos. Bien. Saqueamos todo. Tenemos también carne de cerdo de hilo que podíamos hacer con eso algo. Y con el... Creo que era con la bebida esa que teníamos, ¿no? Con el... ¿Cómo se llama? Con la sidra. Vale, tenemos un cerdo de hilo con nosotros. Ojo, ha subido nivel también Raúl. Y Kande. Raúl y Kande han subido. Voy a subir primero al importante. Que es Kande. Y Raúl. Voy a poner aquí... Crítico. Creo que es mejor poner crítico que fuerza y construcción. Porque es que al final... Fijaos la cantidad de fuerza que hay en el arma. Da 45 este arma y va aumentando a medida que lo vamos mejorando. Quiero decir, no se va a notar tanto dos más o menos de fuerza. Pero dos más de crítico. Y aparte daño crítico, creo que sí que se puede notar. Voy a poner aquí esto. Vale, nivel 10. Segundo arma. Puedes equipar una segunda hacha e intercambiar más en combate. Celeridad. Esta unidad tiene un 40% de prioridad de esquivar ataques a distancia y de áreas de efecto. Y Lobos solitarios. Mientras no haya unidades aliadas dentro de 5 metros, esta unidad obtiene el estado de Lobos solitarios. El daño aumentó un 10% y el daño recibido se reduce en 10%. Unidades aliadas. A ver, normalmente suelo estar cerca. Esquiva ataques a distancia y de áreas de efecto. Creo que a ninguno de ellos le voy a sacar mucho partido, sinceramente. Le pongo el segundo arma por si decido ponerle un arma de una... No, claro, este tiene que ser arma de dos manos. Pero le podría poner otro hacha de dos manos para cuando ataquemos a varias personas y dejar esto para cuando ataquemos a uno. No lo sé. Bueno, no, el arma que tiene es muy buena. No lo voy a cambiar. Le pongo Lobos solitarios. 5 metros tampoco es demasiado, ¿eh? Esto a lo mejor lo podemos activar. Sí, vamos a un Lobos solitarios. Lo podemos activar... Oye, que anda vuelto a subir. Ah, vale, que no le he puesto esto de aquí. Vale, él también tiene una habilidad. Vale, pues nada, vamos a... Ah, tenemos que descansar justo ahora. Vamos a descansar. A ver, porque tenemos que hacer cosillas, ¿no? Lo de la miel lo estamos haciendo, ¿vale? ¿Cómo estamos de temas de peligro? Peligro ninguno. Así que puedo dejar a Uciel tocando aquí en la U. O bueno, mejor. Pongo aquí a Samuel y pongo a Uciel aquí, entonces. Eso es. Vamos a guardar partida. Tengo 62 de madera, ¿eh? Ponme... Estamos bien de felicidad. Ponme un brandy. Una tortita de manzana normal. Uno de... Fondú el trampero. Y el resto... Ya no tengo cosas pesadas, ¿no? No tengo champiñones. Que también pensaba lo suyo. Champiñones... Y ya cualquier cosa. Me puedo poner... Algo que tengo muy repetido, lo del crítico. Esto de aquí tengo bastante. Aunque es muy bueno, pero bueno. Me pongo uno porque es que al fin y al cabo, si no, no voy a usarlos. ¿Por qué tengo 59? ¿Por qué? Ah, vale. Porque, claro, tengo el cerdodrilo ahora. De hecho, lo puedo subir de nivel. Y creo que hay algo para que coma menos, ¿no? Sí, la... Vale, consume menos así. Cada vez que esta unidad inflige un golpe crítico, gana contraataque. Vale, ahora entonces comemos menos, ¿no? 57. Hemos bajado dos. Eh, un par de pollos. Uy, me he pasado ya. Ah, mira, poco uno valía. Pues así. Descansamos. Llevar la miel. Ah, tres de miel. Qué bueno, ¿eh? Eso está genial. Eh, perfecto. Cuatro felices. Muy bien todo. No ha salido nadie borracho, bien. Tú ponte aquí a tocar el laudo a la vez. Eh, los demás estáis bien. Sí. Vale, todo bien, sí. No sé si hacer lo de la miel. Ya, bueno, voy a esperar hasta tener, a lo mejor, nueve de miel o algo así. Hacemos las comidas, ¿no? Más adelante. De momento estamos bien. No nos hace falta, ahora mismo, la tontita de manzana. Pero está bien que podamos generar miel. Porque además manzanas tenemos bastantes. Habéis estado comprando. Tenemos 28 manzanas. Habéis estado comprando. Cada vez que hay manzanas las compro. Escria de Murguen. Pues aquí tienes tu nuevo cerdo de hilo. Amiga. Encontramos un cerdo de hilo o algo especial. Eh, aquí está el cerdo de hilo. Bueno, hermosa, hermosa, no es que sea muy hermosa, pero bueno. Qué hermosa bestia, una buena sucesora para grit. Aquí está vuestra recompensa. Prometedme que cuidaré de vuestros animales. La verdad es que se ve chulo así el cerdo de hilo, ¿eh? Vale, ¿y esto qué es? Eh, te enseñan a fabricar coñero infundido. Al final de su turno esta unidad cura... Hostia, se cura un 10% de salud máxima. Eh, vamos a... Esto me gusta, ¿eh? Esto es del manitas. Lo voy a hacer. Le voy a poner eso a Myrdin. Mejor que el que tiene de crítico. O sea, el que tiene de crítico está bien. Pero... Un 10% de vida, teniendo en cuenta que Myrdin tiene 1016 de vida... Es una burrada eso, ¿eh? Aparte también curamos creo que un 5% con Samuel, ¿verdad? ¿Esto dónde está? Aquí. ¿Cinturón? No. Eso está en... ¿Varios? No. ¿Cuerda? ¿Dónde está eso? Aquí, en los collares. En acero de animal. ¿Protectores? Eh... No. ¿Cuál era? Mmm... Ah, este. Collar infundido. Al final este, este. Con su... Vale, tengo un montón de cosas. La puedo hacer sin problemas. ¿Fabricamos? Pues me gusta este collar, ¿eh? Myrdin, te acabo de ganar un collarcito nuevo. 10% de curación al final del turno. Y Samuel, si no me equivoco, eran 5 lo que le daba, ¿no? 5%, o sea, se cura... Bueno, 10% al final del turno y 5 en el turno de Samuel. Bastante bien. Bueno, hemos hecho más tanque. Eh... Vale, nos queda aquí algo. Es que no hay nada más aquí, ¿no? A ver el mapa. No. Más cerdos, dilo. No me quiero enfrentar a más. ¿Cómo estamos de...? Nos faltan dos cosas por descubrir todavía, ¿eh? Dos cosas por... ¿Dónde? Si yo creo que ya he visto prácticamente todo el mapa, ¿no? A no ser que la aldea maldita decirse que está en gris y no me esté contando. Sea una, no lo sé. Y algo más, que me falte por ver algún sitio. Quiero pasar por ahí, pero es que los cerdillos van a verme, ¿no? ¿Dónde está el pitón? Ahí arriba. A ver si se van para otro lado. También están los mosquitos aquí en medio. A ver si me siguen por aquí. No me están viendo. Bien, 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 bien. No me parece que se están alejando del pitón. No, pero a veces le cuesta... Abajo subir por los pitones. Normal. Le da con toda la cara que los caballos que llevamos es normal, ¿no? En cierto modo. Clan de Nerp. A ver. Vamos a visitar aquí esto. ¿Qué tenían aquí? Tenían mercado y tenían boticario. ¿En el mercado había algo? Bueno, aquí puedo comerciar con las especias que tengo. Vale, madera. Esto es lo que nos pedía, sí. Le damos madera. Dice, qué mal de vuestra parte. Pero no necesitamos ocuparnos de la baliza de advertencia. Ya hemos cortado todo lo que teníamos. Solo quedan nuestras paredes. Buscarnos algo de madera para que podamos advertir a los otros clanes. Le damos 20 de madera. Esta leña podría ser nuestra salvación. Gracias, mercenarios. Reúneos conmigo al frente al fuego. Voy a prepararlo. ¿Podríamos encontrar un lugar privado para hablar? Solo un momento. ¿Por qué, Gubert? Ah, me ha dado una misión. Tú tienes sidra. Dejadme que mire un momento lo que nos hacía falta para hacer... ...flambeado de cerdodrilo. Dos sidras y dos cerdodrilos. Tengo seis y sidra tengo... Vale, dame dos. ¿Y sal? Dame también sal. Bueno, esto también me interesaba, ¿eh? El venado. ¿Y tú tienes queso? Dame el queso. Sal, de momento no. Y rata tenía solamente una ya. Ya no podía hacer el estofado de rata. Se ha salido un poco. El fuego estará listo pronto. Pero me ha dicho el otro que hable con él. Voy a hablar con él. Voy a guardar. No sé si me va a decir algo que no me va a gustar. Pero bueno, a ver. Hubert. No me ha sonado muy bien lo que me ha dicho, ¿eh? Es posible que en realidad no sea comerciante y que tal vez tenga alguna relación con el ataque del cerdodrilo. ¿Cómo? Está bien, lo admito. Todo es culpa mía. Cometí un error. Fue un accidente. Pensé que este experimento no representaba ningún riesgo, que los reactivos eran seguros. Pero calculé mal. Soy un erudito del azar importante. Tengo una cátedra universitaria. Pero a estos bárbaros no les importan. Si descubren que soy responsable de sus problemas, me colgarán. Déjame escabullirme en silencio antes de que comiencen a hacer preguntas. Distráelos cuando lleguen los refuerzos. Os lo ruego. Tengo una familia. Os daré todas las coronas que tengo. Aceptamos, pero en realidad... Mira, ya podemos hablar con ella. En realidad me quiero poner del lado de esta gente, ¿eh? Perfecto. El aceite y la madera están listos. Una vez que vean la baliza de advertencia de los cráles de Yeble y Garusa, acudirán a nuestra ayuda. Ahora es suficiente de los nuestros para matar al cerdodrilo. Pero mientras tanto todo depende de vuestras armas. Las llamas vuelven locas a cerdodrilo. Tan pronto como el fuego esté ardiendo, atacarán. Armados de valor. Va a ser una lucha larga. Podéis encender la baliza de advertencia cuando estemos listos. Un segundo. ¿Me estás diciendo que van a venir cerdodrilos aquí? Lo digo porque en ese caso voy a comprarte todo esto. Porque voy a sacar seguro más carne en cerdodrilo. Seguro. Vamos a guardar. Espera, ¿hay algo más que hacer aquí? Había el boticario solamente, ¿no? Es que hay un montón de cerdodrilos fuera. ¿Estáis listos para encender la baliza? Una vez que se encende la baliza, el cerdodrilo atacará la ciudad. Porque dice el cerdodrilo. Serán los, ¿no? La encendemos. Pero tengo que atacarles. Ah, me atacan ellos a mí, ¿no? Vale. 14 cerdodrilos, ¿eh? ¿Estamos solos o nos ayuda alguien? No, somos 12. Cada vez que una unidad acaba su turno, gana contra atacar. Hostia, aquí estáis muy, muy juntos. Están un poco más separados. ¿Y dónde están los otros? Tiene que haber más. O sea, aquí hay 5. Aquí hay 4. O sea, 9. Y faltan otros 5. Estoy ciego. Ah, aquí. Van a estar lejísimos. Vale, pues entonces eso me olvido. Empieza... De hecho, empieza uno lejos. Bien. Espera, espera. Quieto, quieto. A ver, aquí podemos meter un golpe con un fiel, supongo. ¿Y santito? ¿Tú cabes aquí atrás? No cabe. No cabe. Si ocupieras ahí, estaría genial. Bueno, pero si primero limpiamos con un fiel... No sé si voy a limpar con un fiel, en realidad. Estos otros de aquí, aquí están más separados. Bueno, santito sí puede matar a dos de aquí, ¿eh? Esos dos lo mata santito. Pues uno les pega. No se los va a matar, pero les pega. Y Raúl puede pegar también a los otros dos. ¿No llegas ahí? A ver. No llegas por poco, pero bueno, podemos hacer la carrera. No llegas por nada, ¿eh? Eh... Bucefalo... O sea, aquí... Aquí... No, uciel no... No, uciel no lo he colocado. No lo he colocado hasta aquí. Uciel por aquí. No puede moverte ahí. Ah, que no cabes ahí. Bueno, uciel, espérate. Mejor ponte aquí. Ahí sí te das a tres. Pero tú sí quieres darle un que sea a estos dos. Bucefalo. No sé, quédate por aquí por si hace falta atacar por ahí, pero... En principio diría que estamos bien. Tú ponte por aquí. Está también cerca de Samuel, ¿vale? Jesús, Balzac... Aftor, Luis, Dassel... Vale, estamos bien, ¿no? Venga, empezamos. Vamos a darle... Con Raúl voy a hacer el grito de guerra. No llegas... No vas a llegar por nada, ¿eh? Qué pena. Haz la carrera. Y ahora tienes que llegar. Ah, mira, era tener lobo solitario, ¿no? Claro, tienes lobo solitario ahora. Dos menos. Ojo, cuidado que van dos juntos después, ¿eh? Este y uno que está lejos. Vale, vamos a entonces a por este. Con Uciel, claro. Bueno, lo mata, ¿no? Bueno, no. Tiene que hacer crítico por no matarlo. Bueno, no. Bueno. Pega aquí con la ira. Te vas a comer los mosquitos, pero bueno. Pega aquí. Vale. Uy, casi he comido la trampa. Ah, no, se la ha comido hecho. Le toca a este valedero. 304, casi nada. Aparte un poco para que pueda pasar el resto de gente. Te toca ahora S. Bucéfalo. ¿Vas a poder dar a los dos? Ah, pues sí. No va a hacerle grito, no hace falta. Tú tenías lo de ganar valentía pegando a dos, ¿verdad? Te lo cambié, ¿no? Sí. Vale. El siguiente es ese. Santito. Tuyo, los dos. Me tiene que haber movido para que no me dé los mosquitos. Pues queda en esos cinco. Supongo que nos vamos acercando un poco con Balzac o algo así. El problema es que tienen que moverse ellos también. Aftor. Ven también para acá. Van a hacerme de chulo la reposición. Porque si no vamos a tardar mucho. ¿Vale? Mirding. Vamos a darle la reposición con Mirding. No lo acercamos más. Vale, valentía. Nos falta uno que es Dazel. Dazel, vente por aquí si quieres acompañar a Aftor. Vale. ¿Le toca a ese todavía? ¿Ese viene hacia abajo? Sí. Vienen tres por abajo y dos por arriba, ¿eh? Puedo llegar a pegar ya contigo. Vale. Vamos a pegar. Ay, no. Me he equivocado. Le quería pegar. Le he dado con eso. Bueno. Lo he hecho sin querer. Uy, no llega a pegar por poco, ¿eh? Lo menos. Parece que quieren huir. Es que no quieren huir los malditos, ¿eh? Están ahí valientes, perdidos. Pues nada, vamos a seguir moviéndonos por aquí. No se achantan, ¿eh? Uy, no sé si he bloqueado el paso a Dazel. Haciendo eso. Va para Mirding. Vamos a seguir avanzando con Luis, por ejemplo. Yo no creo que te llegue, ¿no? Bueno, además está Mirding antes. Vale. A lo mejor desde ahí le puedo dar con Jesús, ¿eh? Con ese arrollamiento que me ha hecho. Y el último que falta es ese, ¿vale? Que ese supongo que bajará. Vente a acercarte a Mirding con tu compañero, que está muy lejos además. Se te ha alejado mucho. ¿Cómo puedo tirar la flecha? No, no puedo hacer nada. Vale, se muere el turno siguiente sin problema. Bueno, con Dazel... No. No se va a pasar el turno porque con Hastor lo mato. Directamente el turno siguiente. Movedos de aquí, quitad de los mosquitos al menos. Vosotros no vais a llegar, así que simplemente he quitado de los mosquitos. Balsar, pues, podría llegar. Pero tampoco va a hacer mucho. Pero bueno, venga, la reposición. A ver si Jesús llega. Sí que llega. No, 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 no. Toma. Con una opción hay que meter Jesús, ¿eh? Vale, ¿quieres dejarlos ir? A ver, ya quedan dos. Ya quedan dos, no voy a dejarles. Y en realidad nos han movido ya. Vale, paso. Bueno, paso no. Muévete. Quítate los mosquitos. Con un tío igual. Ya quedan solo dos y de hecho ya los tengo prácticamente muertos. Con Hastor mato el turno siguiente aún. Llegan refuerzos aliados. ¿Se han venido refuerzos aliados ahora? Ah, muy bien. Muy útiles, ¿eh? En buen momento llegáis. No sé qué haría sin vosotros. Menudos cobardes. Han venido cuando faltan 12 rodillos. Mirding ha desbloqueado el rasgo hemofílico. La hemorragia inflige... ¡Hostias! La hemorragia inflige más daño, ¿eh? Eso es malo. Obviamente. Vaya. Pues la hemorragia más daño a él, a Mirding. Cuidado con eso, ¿eh? Y... Hastor, Hastor, ¿dónde estás? No te veo. Aquí. Gracias por la ayuda, ¿eh? No sé qué habría hecho sin ella. Vale, sí. Más cero de hilo. Escama. Vale, saqueamos todo. Hustor también ha subido de nivel. Interesante. Y en cuanto a daño, ¿nos han llegado a pegar? Tenemos un poco, pero eso lo puedo reparar. Nada, nada. Continuamos. Lo habéis conseguido, mercenarios. Nos salvasteis a todos. Los otros ya se dirigen al mercado. Apresurémonos y unámonos a ellos. Ah, ¿pero hay más combates? Espera, que estoy cargado. Tengo que ir al mercado, ¿o qué? Ah, sí. Tengo que seguir haciendo cosas. Pero estoy pesado. Vale, mira. Descarto esto. Pongo este aquí y ya no estoy pesado, ¿no? Bien. Guardamos. Vamos a ver un momento bucefalo. Vamos a subir de nivel. Creo que es lo mismo que he dicho antes. Te voy a poner a ti también golpe crítico, ¿eh? A todo el mundo le voy a poner golpe crítico, creo yo. Ya que tienen voluntad de cese a todos. Y... Cambio de arma. Vale, esto es lo mismo que el otro. Le pongo también lobo solitario, ¿no? No son muy buenos los de nivel 10, creo yo. O es lo que digo. A lo mejor le puedo poner un segundo arma, pero es que no tengo todavía ninguna. Si tengo alguna arma legendaria de una mano buena, que no sea en área, le pondría segundo arma. Pero de momento le pongo lobo solitario y así se lo especificamos, ¿no? Vale, vamos al clan de Nerplum de nuevo, supongo. Bueno, vamos a guardar. Acabo de subir de nivel con él. ¿Cuánto? A ver, la otra gente. Este también está a punto de subir a nivel 10, ¿eh? Aftor también. Un combate más y sube. Uciel también, prácticamente. O no, un combate a lo mejor dos, no lo sé. Santito le falta un poco más. Jesús también. Y Luis también está cerca. Samuel es la que está más atrás. Pero Samuel está entrenando, ¿no? No, Samuel lo está entrenando. Samuel lo está entrenando. Jesús... Bueno, a ti te falta un poquito. Y Bucéfalo... Ah, Bucéfalo acaba de subir. Pues Bucéfalo, vete de aquí y que se venga Samuel a entrenar. Y tú, Bucéfalo, ponte... ¿Dónde? A pillar miel, supongo. A hacer miel. Vale. Uy, a lo mejor me va a dejar elegir esto o algo, ¿no? Que inspeccionar, a ver. Ah, mira, puedo... Puedo pillar esto. Esto no es robar, ¿eh? Pero es que estoy ahora mismo bastante con el peso justo. Voy a hacer una cosa, gente. Que estoy... No me gusta desperdiciar cosillas, ¿vale? Voy a poner aquí las alforjas. Voy a poner un par de ellas. Un par de ellas me valen, creo. Y ahora puedo saquear eso, ¿no? En principio. En principio no nos han dicho nada. ¿Puedo hablar con ellos? Cazador de lleble. Ah, vale. Vale, han llegado a los de las otras aldeas. Estuve a punto de romperme una pierna en el camino. Incluso dos veces. Soy demasiado viejo para correr así. Me estaba bañando cuando vi la baliza. Tuve que vestirme por el camino. Los vendedores del mercado no lo olvidarán pronto. Pobres almas. ¿Lo dicen lo mismo todos? No. Saludos, mercenarios. Este de Garuza. ¿Cazadora de Garuza ponía? Bueno. Yo diría que es un cazador, pero no se sabe. Esa es una cazadora. En la casualidad es lo que nos han tenido unidos a Harak durante mil años. Cuando un hombre es atacado, los otros están listos para ofrecerle su ayuda. Siempre. De nosotros se nos espera que rescatemos a otros clanes. Neprum habría hecho lo mismo por Yeble o Garuza. Ixta, jefe del clan Neprum. No seáis tímidos, mercenarios. Servíos. Este es el que he tenido vuestro honor. De hecho, ya se ha quedado todo. Todo esto es en vuestro honor. Sin vuestra ayuda, todos habríamos acabado con comida de cerdo de hilo. ¿Cómo? Perdón. Comida de cerdo de hilo. Ahora sois parte del clan. Aparte de la familia, por decirlo así. Así que, por favor, aceptad esto como muestra de gratitud. Voy a informar. Voy a informar. Me quiero aliar con esta gente. ¿Qué? Esa es cual es responsable de todo esto. Por las rastas de Groatle. Atrapadlo. Nos arreglemos si un juez se solucionará rápidamente. Creedme. Su muerte hará que sea una fiesta más alegre. ¿Vale? Y firmaste al... Vale. Al clan. Perfecto. Pues listo. A ver si es una carta extraña. Alguien está estando en la cabaña aislada. ¿Vale? De hecho, vamos a ir para allá, ¿no? Claro, vamos a ir... Uy, vamos a ir para... Quita esto. Vamos a ir para acá también después porque quiero ir a la aldea, maldita de Circe. Lo que pasa es que tengo curiosidad. Déjame ver una cosa, ¿vale? Voy a ver si pasa algo si el otro se escapa. Voy a verlo un momento. Aunque me quiero poner del lado de ellos, ¿eh? Ay, no me llegué a... No llegué a guardar. Me cambié esto. Voy a ver un momento qué pasaría... Si hablo con este. Distraerlo. Me fumaré gracias... Gracias, de nuevo. Sabía que podía contar con vosotros. Vamos. Nah. Nah, nah, da igual, da igual. Vamos a hacerlo otra vez todo, ¿vale? Vamos a... Sí, da igual. Vamos a matarlo. Es que quería ver si me decía algo más, pero... Si solamente se va a escapar y ya está. Informamos, sí. Vale. ¿Y ya entonces no hay cerro de libros por aquí? No los hay. Eran madera aquí también, que podrían haber cogido ellos, en realidad. ¿Esto es la cabaña? Uy, campo de entrenamiento de la hermandad. Pues, espérate. Ya que estamos aquí... Hemos subido de nivel con Bucefalo. Quítate el hacha. Con Haftor. Hostia, Haftor, este es que estamos a punto de subir, ¿eh? Me gustaría subirle el arma. Y Uciel también está... Vale, voy a hacer una cosa, gente. No voy a subir armas todavía. Porque es que todos están a punto de subir. Y los quiero subir también a ellos. ¿Qué otra arma? Vale, esta me la podría subir ya, pero sí voy a esperarme. Pero le falta un poco. Y Samuel, pero sí, ya. Esperaré a que estén todos y los suba todos de golpe. Las armas. Más que nada porque voy a tener que venir de nuevo aquí. Espera, me he desubicado. ¿Dónde está la cosa esa? ¿Por aquí? Ah, vale. Aquí a la derecha ahora, ¿no? Mira, de Nerprum. Aquí podríamos pillar... Materiales. Aunque en realidad... Estoy pesado, ¿eh? Pero bueno, supongo que esto me va a venir bien para no tener que farmear luego tanto cuando tengamos que hacer el siguiente tiro de armadura, ¿no? Voy a cogerlo. Y a las malas... Tengo todavía dos... Dos alforjas más que me puedo equipar. No sé cómo lo hago, porque siempre acabo con todo el peso al final. Mira que salgo de la ciudad como con 100 de peso libre y al final siempre acabo con todo hasta arriba. Me encanta coger todo. Es un problema que tengo. Vale, estamos así, así, ¿eh? Pero había más, me he fijado. Voy a cogerlo, que no tengo ya espacio. Es la cabaña aislada, ¿no? Y más madera aquí también. Pues lo hacemos. Me quedo con... Pesado, ¿eh? Pero bueno, ahora tiro algo bueno. Puedo cocinar. Cocinando también quito algo de peso. 55 de experiencia nos ha dado más. Porque lo hemos hecho bien y otras veces mal, quizá. No lo sé. Profesor Winfried. Así que habéis venido. No estaba seguro de que lo haríais. No sé si he intencionado si le habéis cogido cariño a los salvajes de Harak, pero no habéis dejado de ser una molestia. Por desgracia para mí, vosotros sois los únicos mercenarios capaces de llevar a cabo esta misión. Para prevenir cualquier error desafortunado, solo se os informará en momentos antes de que empiece la misión. ¿Ha quedado claro? Collar tachonado. Y otro de aquí. Obviamente lo tengo que hacer, claro. En primer lugar, me acompañaréis en un lugar específico. Aquí hay un mapa del lugar dibujado por nuestras fuentes. Lidera del camino. Escoltar. Quería en realidad... Quería ir a la aldea, ¿eh? A ver, ¿dónde me dice que vaya? Muestra dónde hay que escoltar a Winfried. Vale, esto es una ciudad. Esto es una ciudad. Es la principal, ¿no? Creo que esta es la ciudad principal. ¿Me lo indica en el mapa en algún sitio? Creo que es aquí. De hecho, donde tengo puesto el pitón, creo que es. Porque esta no va a ser, ¿no? A ver, un momento. ¿Dibujo? No, esa no es. Y la... Y Yeble tampoco es. Esto es Carusa. Esto es Carusa. Definitivamente. Vale, pues... Mira, en realidad quería ir a la ciudad. Pues mira, lo puedo hacer. Voy a ir al diamante a decirse. Lo malo es que estoy bastante con el peso hasta arriba, ¿eh? Voy a ver un momento si cocinando... Si cocinando me puedo quitar el bastante peso. A ver. Tortilla de manzana podemos hacer... Claro, ya tenemos miel. Deliciosa, además. Aunque no tenemos demasiadas manzanas, en red, tampoco, ¿eh? Fondúo el trampero también todas las que puedes hacer. Cerdodilo flambeado también. Ah, mira, podemos hacer otra fundúo el trampero. Cerdodilo flambeado. Hemos comprado sidra de más. Sí. Comprado de más. De aquí... Otro tortilla de manzana también he podido hacer porque me han devuelto una miel, ¿no? Deliciosa, perfecto. De aquí algo más. Otro cerdodilo flambeado más. Y ya supongo que... Los peces normales, ¿no? Estas cosas. A ver si ahora el peso ha bajado algo. Bueno, sí que ha bajado, ¿eh? Sí que ha bajado. Vamos entonces a la aldea, ¿no? Lo digo porque seguramente a la aldea encontremos cosas que pesen. Pero bueno, es lo que digo. A las malas puedo tirar cadáveres de animales y cosas así que pesan bastante. Y de hecho, puedo vender cosillas. Tendría que haber... Tengo cosas para vender, armas y demás. Tengo casco. No, armas no tengo. Bueno, tengo esto. Pero esto no pesa mucho. 0,2. Nah, no me merece la pena. Vale, pues... Creo que lo voy a ir dejando. O sea, voy a tirar... A lo mejor cuando hagamos la aldea maldita, a lo mejor subimos de nivel con los que nos faltan, ¿eh? Mira, la aldea maldita. Había puesto aquí un pitón además, mira. Rado de tules. Me cuesta trabajo subir con los pitones. Vale, gente. Pues lo vamos a dejar justo aquí, a las puertas de la aldea maldita. Lo haremos en el siguiente vídeo. A ver cómo nos va. Y... Hay osos ahí, vale. Voy a guardar. No vaya a ser que me vaya a atacar un oso ahora, que no quiero que me ataquen. Y eso. En el siguiente vídeo haremos la aldea. Y mi intención es intentar hacer también el boss, una vez que vayamos de vuelta a la ciudad. A ver si podemos. Me faltan todavía dos zonas más. No sé si esto contará como zona. Pero hay una que no he visto todavía. No sé dónde estará. Bueno. Gente, pues lo dicho. De acá hemos le pido por aquí, que al final se alarga. No me di cuenta y me pasó de la hora de este juego. Es que se te va el tiempo. Tienes tantas cosas que hacer que se te va. Gente, lo dicho. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os gustó este vídeo. Espero veros en futuros episodios de este magnífico War Tales. Hasta luego, gente.